Adrián tiene 11 años, pero basta hablar tan solo un poco con él para sentir que es una persona con más edad. Yo empecé a sentir diferencias con el resto de mis compañeros, más o menos por ahí de segundo, tercero. Y bueno, el quinto, que yo estuve con la profe Ingrid, que es una maestra que trabaja aquí, que ella, digamos, inició el proceso que a mí me dio el estatus de alta dotación y ella me apoyó mucho. Entonces, ahora que estoy en sexto, quiero mantener mi rendimiento para ver si puedo llegar a cosas más grandes. Este vecino de la Carpe tiene habilidades que destacan sobre el promedio. Por ejemplo, posee incapacidades de lectura desde edades tempranas o afinidad por las matemáticas, ciencias o artes superiores a lo esperado de sus padres de la misma edad. Eso lo hace un niño de alta dotación. Uno, si tiene buenas notas, un gran desempeño, ya sea tanto en los primeros pasos que uno da, todo eso tiene su recompensa, porque obviamente uno tiene más oportunidades, uno tiene un mayor conocimiento que le ayuda a tener mejores puestos de trabajo y por lo tanto una mejor paga, pero pensar más en la recompensa y en lo que va a lograr eso a largo plazo que en el ahora. Aunque el MEP cuenta con un programa para esta población, los docentes afirman que necesitan más apoyo. Falta demasiado apoyo por parte del MEP, porque ellos necesitan más, o sea, de lo que le damos nosotros, ¿verdad? Nosotros solo le damos un poquito, pero ellos necesitarían el doble. Sí necesitamos un poquito más de apoyo, que estén visitando las aulas personalmente, ¿verdad? Para ayudar al chico también. En cuanto a mi trabajo que yo tengo, yo le mando guías aparte, trabajo aparte, le hago videos, él le fascina dar las clases, entonces yo lo pongo a interactuar mucho con los chicos. El MEP tiene identificado a 170 niños y niñas de alta dotación. Por eso en el Ministerio de Educación tenemos toda una organización en las direcciones regionales, mediante equipos que asesoran, acompañan a los centros educativos en estos procesos de identificación y atención educativa. Las familias pueden solicitar el proceso de identificación de sus hijos en el centro educativo o escribir al correo altadotacion.mep.geo.cr